Música Como todos los años, ya desde hace tres años, desde que abrimos por primera vez al público, decidimos participar de la noche de los museos, un evento único, donde nos preparamos especialmente con una propuesta, este año, bastante nueva para nosotros, porque decidimos elegir un tema rector, que es justamente un tema que estuvimos abordando durante todos estos meses en el C3, es la ciencia que hay en la comida. Desde el Centro Cultural de la Ciencia, creo que como muchos otros museos y espacios culturales, esperamos esta noche con muchas ganas, durante todo el año, termina una y nos preparamos para la otra. Es muy impresionante lo que se vive, la ansiedad del público por venir a buscar distintas propuestas y nosotros espero estar posicionándonos ya en este tercer año como un espacio donde efectivamente ofrecemos una propuesta mucho más amplia de lo que típicamente hacemos, porque los esperamos, son miles y esperamos que sean muchos más.